¡Adiós! 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 ¡Eis! ¡Incidió! ¡Vamos! ¡Tambaleque! ¡Está preparado! ¡Incidió! ¡Una hora! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos más abajo! ¡Vamos cerca! ¡Vamos cerca! ¡Arión, otro lado! ¡Ven! ¡Otra bola! ¡Miramos! ¡Otra! ¡Otra bola! La niña de acá es una cara de ruido. ¿No? ¡Otra bola! ¡Arión! ¡Como si hubieras ganado el premio tú! ¡Verdad! ¡Eres muy yo! ¡Vamos! ¡Eres! ¡Arión! ¡Vamos, hola! ¡Pνοa! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Va la mano! ¡Va la mano! ¡Vamos! ¡No! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¿Esa vedra dijo que viene acá o va por hoy? ¡Vamos! 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 oye, tú eres nortena tú también eres nortena es como así, es como lo de Trujillo y las muchachos ella dice, se mueve así así lo de Trujillo que yo conozco, bailan las marineras las trujillanas, que tengo amigas de chiclán tiran sus petumbes, saladas, bailan bailan ¡Gracias!